Hasta ocho años en prisión puede pasar un conductor que producto de un accidente de tránsito ocasione la muerte de un ciudadano, refieren expertos en derecho penal. En este sentido llaman a la prudencia al volante. Se hace necesario evitar que esas cuestiones dolorosas que ocurren, esos accidentes, sean lo menor posible. Esto implica que debe haber responsabilidad por parte de los conductores que llevan a su familia a diferentes lugares. Conducir, por ejemplo, en estado de ebriedad, en nuestra legislación conlleva, si se ocasionan lesiones, si se ocasiona resultado muerte, conlleva pena. Si se hace ese resultado muerte en accidente vehicular, conlleva pena hasta de ocho años de cárcel. Por eso es importante tener mucho cuidado. Hay que prevenir, no hay que de ninguna manera consumir ningún tipo de sustancia ni bebidas alcohólicas que puedan ocasionar una disminución en la capacidad de manejo y un resultado doloroso para la familia. Lo importante aquí no es esperar la posibilidad de mediar, lo importante aquí es evitar que eso ocurra y la forma de cómo evitarlo es cumpliendo lo que la ley de tránsito dice al respecto. El especialista también refiere que durante la temporada de vacaciones de verano también se registran casos de homicidios como consecuencia del consumo de alcohol. Siempre hay un ligero incremento y generalmente está vinculado al consumo de bebidas alcohólicas. Hay mucha fiesta, mucho consumo en los bares, en los restaurantes y generalmente el consumo de alcohol conlleva pérdida del comportamiento normal de la persona y una alteración de la psiquis de la persona y se ocasionan actos de violencia. Que también son venadas por cárcel. También cuando hay digamos acciones en las cuales la persona se ve involucrada, ya sea sin o con el consumo de alcohol siempre hay una penalidad, siempre, siempre la hay. Marcos Medina, Noticias 12.